Y que va la música de la tierra caliente Arranquen ese cochecho para entregar canciones para que saquen la tierra Arranquen ese cochecho para entregar canciones para que saquen la tierra Arranquen ese cochecho para entregar canciones para que saquen la tierra Arranquen ese cochecho para entregar canciones para que saquen la tierra ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Mi mañana, a Dios, me lo amas y caer Toda la velocidad, la dignidad, lo me hace Cariño, en mi vida, en ti, o no sé, en mi ser Por amor, sincero, creyendo que me amas Y por no más, sin que me llevas tu cariño Me das tu cariño, no más, sin que me llevas tu cariño Me das tu cariño, no más, sin que me llevas tu cariño Me das tu cariño, no más, sin que me llevas tu cariño Me das tu cariño, no más, sin que me llevas tu cariño Me das tu cariño, no más, sin que me llevas tu cariño Me das tu cariño, no más, sin que me llevas tu cariño Me das tu cariño, no más, sin que me llevas tu cariño Me das tu cariño, no más, sin que me llevas tu cariño Me das tu cariño, no más, sin que me llevas tu cariño Me das tu cariño, no más, sin que me llevas tu cariño ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, no te vas a pasar! ¡No te voy a olvidar! ¡Que te voy por la diversidad! ¡No te vas a olvidar! ¡Ay, no te vas a olvidar! ¡Que te voy por la diversidad! ¡No te vas a olvidar! 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 No hay provincia, ciudad lleno Soy tuyo hijo de mi corazón No te voy a salir a la noche No te voy a ir 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 a la noche El rey de Inglés 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!